Dicen que el amor se puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres intentarlo? Ahora puedes hacerlo con la aplicación Canal de Drama. Descarga la aplicación y descubre historias conmovedoras. Atrévete a vivirlo. No tenemos nada. No hemos podido encontrar un lugar. No te preocupes. Ya encontraremos algo. Hoy caminamos mucho, así que descansa. Ese no es el problema, Khan. Entonces, ¿cuál es? Estamos sin casa por mi culpa. Yakmur, nada de esto es tu culpa. ¿Y tú? ¿Quién es este idiota? ¿Idiota? ¿Quién eres tú? Traes idiotas como él al vecindario. Ven aquí. Oiga, señor, espere. ¿Tú qué te metes? ¿Qué haces? ¡Ya basta! ¡Tío! ¿Tío? ¿Cuál tío? ¡Es mi tío! ¿Tú, tío? Señor, lo lamento. No tenía idea. Disculpe. ¡Suéltame! ¿Por este dejaste de lado a Haki? Verás lo que pasa por golpear a un señor de edad. Ya vas a ver. ¿Cómo que golpear? Yo no sabía nada. Usted me empujó. Lo siento. Iré a presentar una denuncia. La policía vendrá. Y te van a llevar. Ya verás. ¿Qué? Él me golpeó. Yo solo me defendí. Tú lo viste. Ya no hay nada que hacer. Señora Sevim. ¿Cuánto tiempo llevan así? De verdad lo lamento. No te disculpes. Ni tampoco des explicaciones. ¿Desde cuándo que está pasando esto? Cerca de un mes y medio. Así que decidiste renunciar a todo. Y huir con Ahmed hace un mes y medio. ¿Te está yendo mal en tus negocios? ¿Es por eso? ¿Es por el dinero de Ahmed? Para nada. No es eso. ¿Sabes qué? En estos momentos no tengo el exceso de trabajo que tenía antes. Así que puedo canalizar energía, tiempo y esfuerzo. En lo que sea que considere importante. Tal vez quiera empezar algo. O quiera terminarlo. Espero que hayas obtenido lo que querías de Ahmed. No estoy igual que esos tipos que salen cada día de su casa diciendo que van a buscar trabajo. Pero se quedan en un café todo el día. ¿No encontraste nada? No, no, nada. Bueno, sí. Pero no es como lo que tenía antes. Un amigo me habló de una escuela. Me dijo que estaban buscando un profesor. Un profesor de gimnasia y deportes. ¿Y? ¿Son buenas noticias? Sí, pero no parece ser la mejor escuela. Me dijo que no me hiciera expectativas. Bueno, querido. Tómalo con calma. No es necesario que te quedes con el primer trabajo que encuentres. Tampoco estamos tan apurados. Sí, claro. Perfecto. Entonces todo va a salir bien. Tú sigues buscando trabajo y yo mañana voy a reunirme con Melda. Si trabajo con ella, va a funcionar. ¿Por qué te ríes? Pensaba en nosotros. Hace apenas un mes, estábamos a punto de casarnos. Querías viajar conmigo al otro lado del mundo, ¿recuerdas? Y ahora es todo al revés. Prácticamente tengo que obligarte a que vayas conmigo a alguna parte. Es extraño. Supongo que el matrimonio no es solo ponerse un anillo y hacer lo que uno quiera. ¿Sabes? Mi madre me dio ese anillo. Se lo sacó de su dedo y me lo dio. ¿Es de tu mamá de quien estás hablando? Entendió todo lo que me pasaba. Sabía lo bien que me hacías. Cuánto te amaba, lo sabía todo. Pero luego las cosas cambiaron. Después de lo que pasó con mi padre y ese asunto, se dio cuenta de que no todo se trataba de la marca Sayer. lo nuestro fue lo mejor en medio de toda esa tempestad. Tenías razón. Lo de proteger a tu padre, estar con él y apoyarlo. No podemos elegir a nuestras familias, ¿verdad? Sí. Pase lo que pase, son nuestras familias. Escucha, no dejes que nadie te culpe por lo que has hecho. Ni siquiera yo. ¿Sabes en qué pienso a veces? ¿En cómo estaríamos si nos hubiésemos casado? ¿En qué has pensado? Bueno, naturalmente, estaría dirigiendo las empresas ayer. Estaría trabajando duro, pero también me divertiría. Correría carreras con mis amigos. A veces, llegaría tarde a casa y tú estarías esperándome tras la puerta. Te pediría disculpas por llegar tarde. Tú dirías, no hay problema, querido. Te esperaría lo que fuera necesario. Cocinarías para mí y me servirías de todo. Harías hamburguesas y papas fritas muy seguido porque son mis favoritas. Entonces, tendríamos conversaciones eternas. Te contarías sobre lo que pasó en el trabajo. Y quizás escucharíamos a nuestro bebé llorando en la habitación. Entonces, me lo traerías y yo lo calmaría. Haríamos chistes sobre cómo se ve el bebé. Y luego, por supuesto, el bebé empezaría a llorar. Pero tú serías una gran madre. Como si hubieses nacido para ello. Calmarías con facilidad al bebé y lo llevarías a dormir. Y después, ya sabes qué pasa. Como nos extrañamos tanto, nos ponemos en una posición mucho más cómoda. Yo te diría que quiero al menos unos cinco bebés. Y tú estarías de acuerdo sin dudarlo. Ya basta, aterriza. Así que ese es tu sueño, convertirte en un cavernícola. Déjame ser. ¿Es mi fantasía, sí? ¿Cuál es la tuya? Mi fantasía, al menos, sería mucho más romántica. ¿En serio? Primero, no tendríamos bebés tan pronto. Yo tendría un trabajo genial. Tú me escribirías mensajes todos los días y a cada minuto. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te amo. Cosas así. Recibiría un gran ramo de flores de mi esposo al llegar a mi oficina. Y todas mis colegas estarían celosas. Sus esposos serían exactamente como el cavernícola de tu fantasía. Y claro, obviamente me envidiarían. Todas soñarían con un matrimonio como el mío. Al volver del trabajo, abriría la puerta y me esperaría una gran sorpresa. Tú estarías usando ropa elegante y abrirías una botella de espumante para mí. Me quitarías el aliento con un hermoso regalo. Y todos los días sería un regalo distinto. Nos abrazaríamos y bailaríamos en cámara lenta, como si fuéramos personajes de una telenovela de amor. Cenaríamos juntos y pasaríamos una noche hermosa y romántica en casa. Al terminar el día, yo estaría exhausta. Me llevarías a la cama en tus brazos y me arroparías. Y te quedarías mirándome dormir toda la noche. No hablas en serio. Sí, es muy distinto a tus sueños. ¿Y por qué te sorprende tanto? Estoy segura de que hay personas que viven así. Sí, seguro. Entonces, qué bueno que no estamos casados. Sí. Pienso exactamente igual. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Tu mamá me dijo. Tu mamá me dijo. Está preocupada por ti. ¿Y qué? ¿Tú eres su espía personal? ¿Cuándo me has visto hacer algo solo porque alguien me lo pide? También me preocupo. Por eso vine a buscarte. Entonces, te sacaré esa preocupación. Me iré de pesca para relajarme un poco. Y dime, ¿puedo ir contigo? No. Solo quiero estar solo, Melis. Por favor. Juro que no seré una molestia. Solo me sentaré por ahí. No necesito una niñera, Melis. ¿Está bien? Sí. Está bien. Sí. No necesito. Gracias por ver el video Melis, me asustaste Disculpa, ¿no arrojarías a una polizonte al agua, cierto? Ven Perfecto, llegó la hora ¿De qué? ¿Recuerdas lo que dije antes? Que te mostraría algo cuando anocheciera Así que en serio tienes algo preparado Así es ¿Y qué es? Dímelo Ya verás Por ahora, cierra los ojos Ay, Kerem, no, ya basta Me voy a enojar contigo si haces alguna ridícula Me iré de aquí, prefiero los jabalíes que tus tonterías Bueno, vamos Ponte de pie Ven Dame la mano ¿Por qué viniste? Ya te dije por qué Melis, no mientas ¿Qué estás buscando? No, ¿qué estás buscando tú? Te convertiste en una caja de Pandora Ni siquiera te me acercas No estamos juntos Pero me lo prometiste, Axel Dijiste que yo no sería una extraña Hablas como si no supieras por todo lo que he estado pasando Como sea, no importa ¿Tienes hambre? Kerem Son hermosas, ¿no te parece? Sí Aparecen solo una vez al año Hoy es justo ese día Luego desaparecen Y no vuelven Dicen que se ocultan Porque no quieren que vean Cómo su luz desaparece Exactamente lo mismo Lo mismo que el amor que siento por ti Mi luz se apagó cuando te perdí Zeynep Te amo tanto Por favor Dame una última oportunidad Kerem, no lo hagas No me hagas esto Una luciérnaga puede volver a encenderse una vez que pierde su luz No puede Todo tiene un final Todo termina aunque no queramos Kerem, tuvimos nuestro final en esa caravana ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? Ajá Después de ti Te ves algo cansada Buscaré un lugar para que duermas Lo lamento Vamos Listo Que duermas bien Ya es hora de dormir Ok ¿Podrías darme las llaves del auto? Claro Buenas noches 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 ¡Gracias! ¿No ibas a dormir? Melis. ¿Qué pasa? No lo hagas. ¿Por qué? Porque tenías razón cuando decidiste dejarme. Yo te hice daño, Melis. ¿No lo ves? Lástimo todo lo que quiero. Por favor, no pienses así. Es verdad, Melis. Es cierto. Te amo, pero soy un enfermo. Siento que estoy al borde de la locura por no poder besarte. Siento mucho miedo de mí mismo. Temo empezar algo y no poder detenerme. A veces siento ganas de quemar el mundo. Y soy capaz de hacerlo sin dudarlo. No dudaría ni un solo segundo. Axel, yo ya sé todo eso. Y aunque digas que eres un enfermo, te acepto así como eres. Porque te amo. Estoy enamorada de ti. Música Música Ven, ¿tienes frío? Un poco. Entiendo. Ven, ven acérquete. Ven. Quizás lo mejor es que simplemente me vaya. ¿A dónde irás? Lejos de toda esta gente. No soporto estar cerca de ellos. No tengo fuerzas para luchar. Entiendo. Yo también me he sentido así antes. También quise irme. ¿Pero qué pasa si te vas? ¿De pronto las cosas cambiarán? No es así. ¿Sabes por qué? Porque lo que no resuelves te sigue a todas partes. Y no te dejan en paz. Puedes tener una vida normal. Una vida en la que no te escondas de nadie. Pero tienes que hacer que las personas que te aprisionaron en esta vida paguen. No hay palabras para definir lo hermoso que fue. Nos vemos. Es hora de volver a la vida real. ¿Qué quieres decir? ¿Axel? Axel, ¿qué piensas hacer? Melis, no me sigas. Por favor, ¿me lo dirás? Sí, te lo diré. Pero no te meterás en esto. Bueno, escucha. Hablemos primero. Quizás encontremos una solución. Puede que no necesites hacer nada. Melis, yo manejo una filosofía de vida. ¿Sabes cuál es? Cuando alguien te hace algo, no importan sus intenciones. Tienes que tomar represalias. Axel, no lo hagas. Escúchame, por favor. No hagas nada. Por favor, no vayas. Axel, escúchame. Axel. Era realmente horrible. Sí, después de verlo, salimos corriendo. ¿Y qué querían? ¿Una mansión con piscina y mayor bombo? Sí, fue chistoso. ¿Eso es lo que querían? ¿Podríamos irnos a vivir ahí todos juntos? Sí, sí. Ven un segundo. Claro, señor. La policía quiere hablar contigo. ¿Eres Kan de Mirzioglu? Sí, soy yo. Hay una denuncia en tu contra. Vendrás con nosotros a la estación de policía. Kan, ¿qué pasa? No debe ser nada. Tranquila, no te preocupes. Vamos. Espera, iré contigo. Milda, qué sorpresa. Demet, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué es lo que te trae por acá? ¿Estás ocupada? No, por favor, pasa. Adelante. Ven por aquí. Siéntate. ¿Cómo está yendo el matrimonio? Lo lamento, no pude venir a felicitarte. Todo va bien. Somos felices. Tienes una linda casa. Muchas gracias. Pero no quiero hablar sobre mí. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Bien, llamé a la casa de modas un par de veces la semana pasada. Supe que ya no estabas yendo. Me dijeron que dejaron de trabajar. ¿Qué sucedió? ¿Es cierto? Escuché que llamaste. Pasaba por aquí y quise venir a hablar contigo sobre ese asunto. Además, quería que fuera en persona. Ah, entonces es cierto. Estás cerrando. Es cierto. ¿Pero por qué? Todo iba muy bien. Tenías muchos clientes. Sí, pero estoy aburrida. Demet, he querido escapar de aquí durante mucho tiempo. Y creo que es el momento indicado. Oye, ¿me llamaste porque querías que trabajáramos juntas? Sí, es lo que pensé, pero no importa. Solo lamento que cierres. Es algo trágico. Demet, te voy a proponer una cosa. ¿Por qué no te quedas con el negocio? No entiendo. Hablo en serio. Voy a venderlo. Y no estoy pidiendo mucho dinero. ¿Por qué no lo compras tú? Querida, no tengo tanto dinero. Está fuera de mis posibilidades. Puedes conseguir un préstamo. O no sé, busca la forma. Sabes que no sucede nada si no se toman riesgos. Piénsalo, ¿sí? Es por aquí. Esto es un desastre. Los alumnos podrían lastimarse. No, esto apenas se sostiene. Está en pésimas condiciones. Tú podrías ser quien mejore esto. Hola, soy Turgut, el director. Mucho gusto. ¿Qué te parece? Bien, sí. Parece que no te gusta mucho nuestra escuela. Si te quedas, podría ser un aporte, pero no esperes mucho del Estado. Por supuesto que puedo contribuir aquí. Pero si me preguntas, sí creo que el Estado tiene una responsabilidad. Bueno, es tu decisión. Muchos quieren este trabajo. Acepté verte porque tenías buenas referencias. Bien, entonces yo me iré para que vea a otros interesados. Necesitamos a alguien pronto. Confírmame cuanto antes. Sí, ya veremos. Gracias. Sí, ya veremos. Sí, ya veremos. Sí, ya veremos. Querem, adiós. Reconozco que me quedé contigo porque así lo quise, pero sería un gran error pensar que podemos volver a estar juntos. No dormí un solo segundo pensando en esa posibilidad, pero con mucho dolor llegué a la certeza de que no es posible esta relación. Si te perdonara, rompería todas las promesas que me hice. No se trata de hacerte pagar por algo que ya has hecho, se trata de mantener las decisiones que yo misma tomo. Aunque te amo, Querem, aunque estoy enamorada de ti, no puedo traicionarme a mí misma. Me niego a encontrarme esperando sola en un altar, con flores en las manos otra vez. Lo lamento. ¡Gracias! 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 Maldito viejo. Le volaré los dientes cuando salgamos de aquí. No seas ridículo. ¿Que no sea ridículo? Me hizo venir a la estación de policía Yakmur. ¿Papá? Soy el padre de este niño. Hay una denuncia en su contra. ¿Puedo saber quién la presentó? Yo fui. ¿Puedo conversar con usted un momento? Por aquí. Mi nombre es Ferrur de Mircioglu. Soy empresario. Tengo entendido que a mi hijo le faltó el respeto. Por favor, discúlpelo. No, no fue para tanto. Es joven y hace ese tipo de cosas. Usted tiene razón y siento lo sucedido. Así que quisiera compensarlo por el daño físico y emocional. Espero que no tome esto de otra forma. Tome esto, por favor. Espero que compense el daño. No hay problema, señor. No ha habido daños. Se lo agradezco. No habría presentado una denuncia de saber que era el hijo de alguien como usted. Por favor, tómelo. Señor. Podemos entrar si quiere. Retiraré los cargos ahora. Pase usted. Excelente. Todo va bien, señor Axel. Hablamos con el hombre. Este es su número. Estará esperando su señal. ¿Te ocupaste del otro tema? Sí, de eso también. Espera noticias suyas. Perfecto. Debe estar por aquí. ¿Segura? No puedo creerlo. No hay nadie aquí. Y hay tanto silencio. Nadie nos escucharía si nos pasara algo. No importa, vamos. Salgamos. Terminemos con esto. No puedo creer que me esté pasando esto. En serio. Jamás lo habría pensado. Todo estará bien, querida. Mira, tranquila. Todo lo que estoy lidiando es que no puedo creerlo. De verdad que no lo merezco. Ven conmigo. Ah, ahí están. Sí, vamos. Creo que son ellos. ¿Trajiste el dinero? Sí, sí, aquí lo tengo. Hay ocho millones aquí, tal como me lo pediste. No es suficiente. Dijiste ocho millones y tienes ocho millones. Eso era. ¿Qué es lo que falta? ¿Quién es esta? Yo soy su amiga. Estoy hablando contigo, Zulín. Hubiera aceptado los ocho millones ayer, pero viniste hoy. Ahora me debes once millones. Pero eso es todo lo que tengo. No hay más. No podemos darte más. Incluso esto es demasiado. Ustedes no son las que deciden. Las reglas aquí las pongo yo. Zeynep. Zeynep. ¡Gracias! ¿Qué quieres, Axel? ¿Cómo estás, Azequiel? ¿Celebrando la resolución judicial? Escucha, no quiero hablar de eso ahora. Te digo una cosa, creo que te entiendo. Después de todo, trataste de salvar a tu papá, intentaste protegerlo. Quizás yo hubiera hecho lo mismo. ¿A qué viene esto? Quisiera poner tu amor por tu padre a prueba para poder entenderte un poco más. ¿A qué te refieres? Tu padre me dejó sin opciones, Sayere. Pero evadiré el tema, como tú. Tienes dos opciones. Me pregunto a quién amas más, a tu chica o a tu padre. ¿De qué hablas? ¿Qué basura es esta? Escúchame con atención, Kerem. Hablo en serio, créeme. Zeynep está en el edificio de la química Sayere. Y como sabes, tu padre está en prisión. Tengo a alguien vigilando a cada uno de ellos. No te atrevas a usar el teléfono porque esos hombres no renunciarán a su misión hasta que puedan verte. ¿Tienes media hora? Tú decides. ¿A quién amas más, a Zeynep o a tu padre? No te atrevas a la que 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 te atre ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!